Si ese proyecto va bien, ella muy bien, o él será beneficiado, pero si va mal, la crisis que resulte de eso también la va a padecer. Para ser necesario nosotros compartir nuestros proyectos, todo lo que vayamos a emprender, tenemos que compartirlo con nuestra pareja. En una ocasión iba a reconstruir mi casa, como lo he dicho otras veces, y yo senté a mi familia, y le dije, nos vamos a meter en un préstamo para terminar nuestra casa. Senté a mis hijas, cuando nosotros teníamos solo dos hijas, nosotros tenemos tres, Dios nos ha dado una hermosa familia. Senté a mis hijas y a mi esposa, le dije, tenemos este proyecto, tenemos que entrar en este compromiso, pero no es un compromiso mío. Es un compromiso de todos. Así que las niñas, quizás, si ustedes ven que un día no salimos fuera o a comer o a cenar fuera, ¿ustedes saben por qué? Si un día me piden un regalo y no hay para el regalo en ese momento, ya ustedes saben por qué. Pero no esperé que se presentara quizás el momento en el que pudieran pedir algo para quizás de manera grosera decirle, no se puede. Porque ya estaban conscientes ya de lo que estábamos haciendo. Por eso es necesario compartir todo proyecto que vayamos a hacer, todo lo que nosotros queramos enfrentar, enfrentar o emprender, sea de negocio o sea cualquier proyecto, compartirlo con la familia. Al fin y al cabo, ellos también padecerán si no resulta de manera positiva. Amén. Como padres también tenemos responsabilidades. Como padres tenemos la responsabilidad de instruir a nuestros hijos y eso nos lo enseña la palabra. Proverbios capítulo 6 nos habla de que nosotros tenemos el capítulo 6 y el capítulo 22 también nos habla de la intrusión. Proverbios capítulo 22 nos habla de la intrusión de los hijos, intruye al niño en su camino, nos manda a instruir a los niños, a darles enseñanza, a enseñarles el camino. Pero no solamente a decirle, no solamente a nosotros, a instruirle con palabras, porque de nada vale que nosotros enseñemos algo que no estamos modelando. Al fin y al cabo, lo que nuestros hijos van a aprender no es lo que le decimos, es lo que le enseñamos en nuestro vivir. Amén. Sí es. Lo que modelamos como padres, aunque en cierto momento usted vea que ellos se aparten de sus enseñanzas o de lo que usted ha estado modelando, pero volverán, 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 un día volverán, porque recordarán en su corazón, eso no fue lo que me enseñó mi padre, lo que me enseñó mi padre, lo que yo vi de él, fue esto, fue lo otro, fue una vida agradable a Dios, eso no fue, no fue la bebida, no fue la droga, no fue el robo, no fue la prostitución, fue una vida que agrada a Dios. Amén. Y aunque en el momento se aparten, aunque pasen por situaciones y por crisis, porque llega un día, hay personas que se crían en el evangelio y ciertamente tienen esa oportunidad o esa virtud de poder permanecer todo el tiempo, pero hay ocasiones en que no, muchas veces se ven involucrados, aleluya, con amigos, involucrados, con compañeros que los llevan a apartarse de la verdad o del camino, el cual se le ha sido instruir. Pero cuando usted instruye a su niño, ese sello, como decía Saúl, esa marca, esa enseñanza, ese modelaje del padre, quedará impregnado en el corazón, y en cuanto esa persona se pare, se detenga, como aquel hijo pródigo que se apartó de su padre, pero llegó un momento en el que tuvo que reflexionar, llegó un momento en el que tuvo que detenerse, y decir, espérate en la casa de mi padre, que tenía de todo, y aquí estoy deseando la comida de los cerdos, o estoy destruido, deshecho, porque me aparté de mi padre, pero iré a mi padre, volveré a mi padre, volveré a la enseñanza, volveré al modelaje, volveré a lo que se me inculcó en el corazón, aleluya. ¡Dá un aplauso al Señor!